No cabía ni un alfiler. El salón del edificio Nexus parecía la Torre de Babel. Cientos de estudiantes de intercambio que han elegido la Universitat Politècnica de València han asistido masivamente a la jornada de bienvenida. El objetivo de esta reunión es dar información para que los nuevos estudiantes se sientan como en casa y conozcan todos los servicios que les ofrece la UPV. A parte de la bienvenida institucional se les cuenta un poquito aquellos servicios que pensamos que les son de más de utilidad, como son las instalaciones deportivas, la biblioteca, servicios médicos, los centros, funcionamiento del campus, asociaciones que tienen los propios estudiantes para acogerlos, etc. Estos estudiantes se convierten en los mejores embajadores de la UPV y, como no, también de la ciudad de Valencia. Nosotros desde el Ayuntamiento de Valencia lo que les intentamos ofrecer y lo que les ofrecemos todos los años, igual que a los alumnos, a todas las personas que vienen, pues son multitud de cosas. Desde lo que son las instalaciones, desde lo que son los grandes eventos que se realizan aquí en nuestra ciudad, lo que son nuestro parque de la Albufera, nuestro bioparc, que son el Palau de la Música. De las 3.000 instituciones académicas de Europa que participan en el programa Erasmus, la Universitat Politècnica de València es la tercera en número de estudiantes recibidos y la quinta en número de enviados. Los convenios con otras universidades permiten intercambios de alumnos con universidades de todo el mundo. De América Latina tenemos vínculos muy importantes con Colombia, con México, con Argentina, con Brasil, con República Dominicana. Recientemente firmamos un convenio a nivel de estudios de máster con República Dominicana y este año ya han venido bajo este convenio cerca de 40 estudiantes para estudiar másters oficiales aquí en la Politécnica. Lo que otros alumnos cuentan es fundamental a la hora de elegir destino. Tengo compañeros de mi universidad que ya habían venido antes y han hablado muy bien de esta universidad, además de varias, bueno, Valencia, pues es muy importante en arquitectura, ya sea contemporánea y antigua, entonces es un buen lugar para estudiar arquitectura. Dos de mis amigos el año pasado han estudiado aquí y me han hablado muy bien de UPV. La delegada de alumnos de la UPV, Inés Sánchez, ha sido la encargada de explicar en inglés los servicios que ofrece la biblioteca, la Casa del Alumno, el Vicerrectorado de Deportes y la Delegación de Alumnos. Un total de 2.200 alumnos extranjeros estudiarán este año en la UPV gracias a los programas de intercambio, aproximadamente la mitad en cada semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!